El ámbito de las competencias del INAIJEM no solo se limita en el estudio de las montañas o glaciares. En esta ocasión están promoviendo el turismo de investigación científica en áreas muy peculiares de la región Ancash. Es así que han iniciado la recopilación de datos en uno de los bosques de puyas más impresionantes que se tiene en la zona de las vertientes y esa información puede ser utilizada para afianzar la actividad económica del turismo, que por cierto en esta época del año y después de 100 años pasados está en plena florescencia. Y nosotros desarrollamos investigación científica para la toma de decisiones, pero en el marco de nuestras actividades también generamos información e investigación en glaciares y ecosistemas de montaña y la puya Raimondi es un fruto característico de los ecosistemas de montaña. Solamente lo tenemos en esta zona, porque solamente acá tenemos ecosistemas de montaña que provienen de los glaciares. Entonces estamos generando información, hemos tenido a nuestros investigadores en el último mes haciendo un seguimiento a la evolución de esta campaña. Estamos generando información muy valiosa que vamos a poner en conocimiento de la sociedad en los siguientes días. Estamos pensando en convocar una conferencia de prensa justamente para comunicar todas las publicaciones que vamos a lanzar en septiembre y octubre. Estamos en el año de la floración. Estamos en el año de la floración y desde INAI-GEM tenemos mucho interés de que así como se promueve el turismo deportivo, el turismo de aventura, también hay mucho potencial para el turismo científico. La cordillera blanca, la cordillera negra, nuestros bordesales tienen mucho potencial para lo que es el turismo científico, avistamiento de aves, avistamiento de fauna, etc. Y ese es el tipo de información que desde INAI-GEM estamos tratando de promover. Ahora, dentro de este trabajo están aliándose con algunas municipalidades, en este caso, por ejemplo, con Cajamarquilla, La Libertad. ¿Pero hay otros distritos que también, dónde se va a impulsar este turismo de investigación? Estamos haciendo nuestros trabajos básicamente en dos zonas ahorita, en esta zona de Cajamarquilla, pero también en Cátac. Estamos trabajando en las dos, estamos trabajando en el caso de Cátac con la comunidad campesina de Cátac y en el caso de Cajamarquilla hemos tenido reuniones ya con el alcalde. Nuestros especialistas ya han estado en la zona, ya están tomando fotos, ya están reclamando información, ya están trabajando con las autoridades locales y con la sociedad, de tal forma que haya un trabajo articulado. Y no estamos solos con INAI-GEM, estamos coordinando con CERFOR, estamos coordinando con la Autoridad del Parque Nacional de Guajarán, que es CERNAM, y tratando de articular al Poder Ejecutivo en nuestro país. Respecto a los últimos estudios realizados en los glaciares de esta parte del país, se da cuenta que en no más de 50 años desaparecerían nuestras montañas y nevados y por ello se están adoptando algunas recomendaciones y medidas que puedan retrasar o mitigar la desglaciación latente. El proceso de retroceso glaciar es algo muy importante, es un tema muy de moda en el mundo y que genera el interés de quienes se dedican a este tipo de temas. A propósito de la desglaciación, ¿cuáles son los últimos reportes en cuanto a los estudios de este fenómeno que afecta a nivel mundial? Nosotros tenemos el Inventario Nacional de Glaciares que lanzamos el año pasado, en el mes de octubre, donde está la última evaluación del retroceso glaciar. Hemos perdido aproximadamente el 50% de nuestra masa de glaciares en los últimos 50 años. Es un dato preocupante, pero que nos debe también llamar a la acción. Y nuestra información es pública, está en nuestra página web. Yo invito a la gente que entra a la página web de INEI GEM, van a encontrar tanto el Inventario Nacional de Glaciares como el de Gofedales. Ahora, en este tema de desglaciación, ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad? Uno puede ser el calentamiento global que lo generamos los hombres, pero también la contaminación. Es que la contaminación es parte del proceso de calentamiento global, que ahora ya no se llama calentamiento global, sino se llama crisis climática. Porque ya estamos en un momento de crisis, ya no hay un retroceso. Entonces, por más medidas de remediación que haya, el proceso de deterioro ya no se puede recuperar. Lo que podemos hacer de repente es evitarlo un poquito, demorarlo un poco, pero ya no se puede recuperar. Entonces, van de la mano, van de la mano.